¿Qué es volado? Distraído Estamos recibiendo de clases intensivas de chileno Estamos haciendo ¿Quién quiere ser chileno? Entonces estamos con mi amigo Willy de Guatemala y le vamos a preguntar si quiere ser chileno Willy, ¿tú serías chileno? Me gustaría ir a Chile ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Aventura Más El año pasado tuve la suerte de participar en el programa Siempre hay un chileno Es un programa en donde el énfasis está en los personajes Personajes Personas que por diferentes razones decidieron migrar Decidieron irse Decidieron hacer vida lejos de la patria Nuestro primer destino es la ciudad de Berlín Que se encuentra a 600 kilómetros de Bonn La ciudad en donde vivo actualmente Los que ya me conocen saben que a mí me encanta viajar Mi madre siempre me decía que soy un pata de chucho Los chilenos le llaman patiperro No sabría decir cuál es la definición exacta Pero yo creo que un patiperro o un pata de chucho Es una persona a la que simplemente le gusta viajar Le gusta moverse de un lugar a otro Y disfruta haciéndolo La ciudad de Berlín La capital alemana Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer Arquitectura Historia Personajes Para cada persona va a ser una experiencia diferente Por eso es que a través de la historia Berlín ha sido un punto muy importante Para artistas e intelectuales O digámoslo de otra manera La importancia de residir en el lugar donde las cosas pasan Vivir la vida bohemia con otros artistas para poder inspirarse Berlín también es una ciudad multicultural y multilingüe Al caminar por las calles uno puede escuchar muchos idiomas También percibir aromas de todos los continentes Cada persona y cada ciudad tienen una historia Hoy nos vamos de Berlín Pero seguro que volveremos Berlín 8 de la mañana Vamos camino a Praga Ausstieg links El viaje de Berlín a Praga Fue relativamente fácil Compramos un boleto de tren en línea Y llegamos en aproximadamente 2 horas ¿Qué onda muchachas? Ahora estamos caminando en dirección hacia lo que es la plaza central de la ciudad vieja Vamos a verla El centro histórico de Praga fue reconocido en 1992 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Es conocida también como la ciudad de las 100 torres Un dato importante de esta ciudad es que su arquitectura no fue dañada durante la segunda guerra mundial El puente de Carlos es una de las imágenes más reconocidas de la ciudad Su construcción se inició en 1357 y durante muchos siglos era la única forma de cruzar hacia el otro lado del río Otra curiosidad de Praga es el monumento al escritor Franz Kafka Esta escultura del artista David Cerny mide aproximadamente 11 metros Pesa 39 toneladas y sus 42 piezas son móviles Franz Kafka es uno de los escritores más influyentes del siglo XX ¿Qué se siente retomar las grabaciones de Siempre hay un chileno? Este es un día típico de oficina de Siempre hay un chileno Hacer un programa como Siempre hay un chileno significa movimiento, significa correr, significa non-stop Que si vamos a pie, en bici, en auto, en bus, en tren, en avión La logística y los preparativos son muy importantes para el éxito de cada episodio Aunque a veces los errores en los cálculos pueden causar por ejemplo la pérdida de una billetera Hace un par de días me robaron la billetera con mi documento y mis tarjetas Así que el día de hoy estamos haciendo trámites Tuve que estar en la policía para hacer un reporte de los documentos perdidos Y ahorita voy caminando hacia la embajada alemana para ver si pueden ayudarme Porque mi vuelo sale en dos días para Alemania Entonces, bueno, vamos a ver Haber participado en Siempre hay un chileno no fue nada más divertido Fue también una buena experiencia poder escuchar historias de diferentes personas Con las cuales me sentí identificado Emocionado Estamos acá frente a la plaza del reloj Yo he estado antes en esta ciudad y la verdad que hay muy pocos turistas en relación a lo que había Hemos pasado una semana genial grabando a los chilenos Hemos estado con tres chilenos muy distintos entre sí De los cuales hemos generado una muy linda amistad Y que esperamos volver algún día a Praga Y es una muy linda ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!